Hay personalidad de esta cara con la tuya ¡Gaba, querido! Una persona que me ha pasado de ese ¡Ay, qué gran clase de hombre que acaba de hacer! Y todo eso me va jurando, cuando vino José y empezaba a hacer esto ¿Te acuerdas que todo el mundo decía? Tiene que ir a Susana, tiene que ir a la bruta, y el macho no tenía que hacer fotos Y yo, no estaba asistente Por eso hay que ser las tres cosas Incluso lo tengo Esas fotos del nudo en el brazo de hombre Felicitación, querida Eva Cómo te creces, este reconocimiento me pone súper feliz por vos Soy tu amiga, te quiero y sé la calidad de persona que sos Y sé el aporte que has hecho a nuestra cultura Retratando el alma de personajes muy importantes Así que gracias por esa generosidad, por esa sensibilidad que te caracteriza Por esa energía única que saca lo mejor siempre de todos nosotros Te quiero mucho Bueno, ¿quién iba a decir que en aquella fila de la casa embrujada Más de plata con los talones llenos de barro Y una barraja llena de sueños Te ibas a convertir en personalidad destacada de la cultura Me acuerdo en aquella época con una cámara a rollo Kodak, rollo 12 Porque siempre tenés muy apurrimada Y hoy te estás convirtiendo en personalidad destacada Me pones feliz Mi primer amor me lo hice con vos Mi primer amor no lo conseguí gracias a vos Así que no hay nada más lindo que celebrar este momento Te lo mereces más que nadie Te amo Y vos sabés por qué En esta época donde Gabriel Machado, de nuestra manera que te acaba de dar a la cultura Vamos de la rata, ¿verdad? Los años 80 siempre presentes Te amo No me hagas feliz Porque el mundo es linda Y ni más grande siempre presente Te amo Hola Gabi, aquí DJ Zapata, desde la ciudad de Los Ángeles Quiero estar presente en un momento tan importante para vos Donde la ciudad de Gonzaga está haciendo reconocimiento como persona destacada dentro del mundo de la cultura Un reconocimiento no solo por tu talento, que va más allá de las fronteras Sino por tu deseo de siempre estar presente Brindando toda tu generosidad y tu corazón al 100% Te quiero con toda mi alma Chao Qué linda noticia Machado, Machadito Te quiero con todo mi corazón Y que te reconozca personalidad destacada en el ámbito de la cultura Y en el ámbito del arte visual O sea, realmente para mí es algo que te mereces Hace mucho tiempo que lo mereces Pero siempre las cosas llegan en el momento perfecto Y es realmente algo único O sea, no hubo una vez que trabajamos juntos que yo me vaya feliz No solo sos un buen fotógrafo Sos una buena persona Gabi Y eso no se consigue todos los días Realmente me pone pero muy contenta Te mereces todo esto lindo que te pasa Porque sos una persona muy talentosa Me acompañaste a miles de mis comienzos Confiaste en mí Siempre me potenciaste Siempre Nunca me voy a olvidar De cada uno de nuestros días juntos Nuestros viajes Y bueno, para la niña A mí me lo botón Como vos me decís Porque siempre encontrás una palabra perfecta Realmente me pone muy pero muy feliz esto Te quiero con todo mi corazón Amigo Gabriel, te mando un abrazo enorme Hace mucho que no te veo Pero me alegra muchísimo Este reconocimiento que estás recibiendo Súper merecido Porque has pasado mucho tiempo de tu preciosa vida Tratando de embellecerlo todo Y en estos tiempos ese aporte Es importantísimo Así que pasala muy bien Disfruta de todo Y te mando un abrazo enorme Bye Besos